Una rueda de prensa de esas que hacen que empezar el año así de a gusto, no por repetitivo, porque todos los años sabéis que el último jueves de enero se celebra la gala del deporte de Torlavega, sino porque es un reconocimiento o la manera que tiene el Ayuntamiento, aunque sea un poquito de devolver a nuestros deportistas todo aquello que hacen durante todo el año en sus entrenamientos, en sus competiciones, en sus viajes, que llevan el nombre de Torlavega por muchísimas partes de Cantabria, de España, e incluso un nutrido número por muchos países de Europa e incluso más allá. El próximo jueves a las 25, a las 8 y media de la tarde, el Teatro Municipal Concha Espina volverá a vestirse de cancha deportiva para recibir a todos los mencionados, premiados y nominados de la gala del deporte que ya cumple su 26ª edición. Para el Ayuntamiento un orgullo, un orgullo comprobar el grandísimo nivel que tiene el deporte de Torlavega y también comprobar cómo ya en los últimos días nos damos cuenta de que nuestro teatro incluso hasta se queda pequeño para este acontecimiento porque empiezan a llegar las peticiones de entradas por todos los lados. Así que una novedad que vamos a hacer este año es anunciar los nominados a los premios. Siempre históricamente nunca se han anunciado los nominados, sino que directamente ese día allí en el Teatro Concha Espina se daban a conocer los premiados. Pero sí que es cierto que nos apetece poner en valor a los que se quedan fuera porque realmente tenemos muchísimo nivel en aquellos que no se llegan el premio y que en otros años pasan un poco más desapercibidos. Así que, como sabéis, solamente hay un premio decidido, que es el premio Torlavega, que es el que otorga la corporación y que este año se decidió entregar por propuesta del equipo de gobierno a la trigésima edición de la Marcha AMAT que además este año ha cumplido con creces su requisito ya que ha batido su récord de participación histórica con 5.500 personas y también a la vigésimo quinta edición del Torlavega sobre ruedas, que es ese día que todos con nuestras familias nos subimos encima de la bicicleta y damos un paseo por Torlavega que yo creo que además junta muchísima gente y que 25 años haciendo una actividad también lo merecen. En el resto de categorías, que son las que el jurado determina, que como sabéis el jurado está formado por un representante de cada partido político y por un nutrido número de periodistas de todos los medios que nos acompañan durante todo el año, hay siete categorías más la de patrocinadores. Os voy a dar lectura a las siete categorías, la de patrocinadores ya sabéis que se da a más de uno, pero en aquellos premios en los que se va a entregar solamente un reconocimiento, un premio, me gustaría daros lectura a los nominados de cada categoría porque realmente así podréis ver el trabajo arduo que tiene el jurado y la complicación que supone el dejar a dos deportistas, a dos clubes o a dos nominados fuera para solo premiar a uno porque realmente el nivel es extraordinario. En la categoría de mejor deportista tenemos nominado a Sergio García, al niño, por boseo, por su campeonato del mundo silver y por la defensa que ha hecho en el 2017 también del mismo, a Ismael Esteban de Ciclocross por haber quedado campeón de España este año, este año 2018 lo ha vuelto a reeditar, pero nosotros lo que está nominado es por el 2017, y Cristina Sanz Cañizo, convocada por la selección española en voleibol y recientemente le han dado el MVP del All-Star de voleibol que creo que es un nivel extraordinario. En la categoría de mejor club tenemos a nuestro balonmano Torlavega con su mejor campaña histórica del año pasado, al tenis de mesa Torlavega, nuestro ETM, nuestra Escuela Deportiva Municipal de Tenis de Mesa, que como sabéis es el único equipo en categoría femenina que compite a la máxima competición de cualquier deporte en Cantabria, además el año pasado con dos ascensos extraordinarios, y a la EDM, a la Escuela Deportiva Municipal de Rítmica, con esa medalla de plata que lograron las chicas en el Campeonato de España del equipo juvenil, que creo que es absolutamente complicadísimo el poder haber llegado a ese nivel. En la categoría de mejor entrenador repite nuestro equipo técnico de gimnasia rítmica, está Diego Soto, el entrenador del balonmano Torlavega, y también Víctor Iglesias, el entrenador de Sergio García del Niño, que, como os he dicho antes, quedó campeón del mundo silver. Mejor directiva, ETM Torlavega, el tenis de mesa, el club deportivo Tropezón y el balonmano Torlavega. En gesta deportiva, Carlota Egusquiza, una chica de Torlavega que juega al baloncesto en Madrid y que sabéis que volvió recuperada de un cáncer muy duro, que la ha tenido un tiempo alejada de las canchas y ha conseguido vencerlo y volver a competir. Ismael Esteban, también, si conocéis un poco la historia, se rompió dos vértebras en un accidente, estuvo a punto de dejar el ciclocross allá por el mes de agosto y ahora ha vuelto a quedar campeón de España. Y la fase de ascenso a Sobal del balonmano Torlavega, que nunca se había producido que un equipo de Torlavega compitiera por llegar a la máxima categoría del balonmano español. En la mayor progresión tenemos a Adolfo López en badminton, campeón de España sub-11 y campeón de España sub-11 en dobles, que creo que tiene un mérito extraordinario. Nuestro equipo juvenil de la EDM Torlavega de Rítmica, después de alcanzar durante toda su trayectoria a la edad de juvenil, que es el último paso de la gimnasia rítmica al subcampeonato de España de la categoría, y a Nicolai Colunga, un chico de la EDM Torlavega de balonmano, que ya compite con el primer equipo y además ha sentado fuertemente en la categoría. Y luego nos queda una categoría que a mí me hace especial ilusión, sabéis desde que llegué que he sido muy pesado con los eventos deportivos y con la dinamización de la ciudad a través del deporte, y es una categoría que a mí además me gusta mucho que la absoluta progresión que ha habido en los trofeos que se entregan al mejor evento del año. Os invito a que sigáis un poco la trayectoria de los últimos 10 o 12 años de los que han ganado este premio y veréis que hay un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la calidad de los eventos. Este año tenemos tres nominados que en cualquier otra edición hubiesen ganado, yo creo que de calle. Por un lado, la Aldro Night City Trail, que juntó a 3.000 personas y se ha convertido en uno de los motores económicos de Torlavega en el ámbito del deporte. Es muy complicado encontrar habitaciones, es muy complicado encontrar una mesa de restauración en nuestra ciudad el sábado que se produce la carrera. Por otro lado, el triangular internacional de baloncesto que disputaron en nuestro Vicente Trueba la selección española, Canadá y Japón de la máxima categoría femenina, que además de ser retransmitido en directo por televisiones nacionales, además fue el entrenamiento de nuestras chicas para luego ir a quedar campeonas de Europa, así que les dimos un buen empujón. Y por otro lado, el desafío Oscar Freire, el desafío Oscar Freire que juntó el año pasado a 900 personas con un 40% de fuera de Torlavega, con un impacto económico extraordinario y además con una notoriedad a nivel nacional muy grande porque llevar de embajador a nuestro mejor deportista histórico nos lo facilita bastante. Además, hay que tener en cuenta que en la salida había ganadores del Tour, ganadores de etapas del Tour, ganadores de la Vuelta a España, campeones del mundo, ganadores de clásicas y yo creo que fue una fiesta del deporte que además nos enorgullece que este año se vuelva a poner al mando de las operaciones nuestro Oscar Freire y esperemos que, bueno, el jurado, como veis, ha tenido un trabajo complicadísimo y esperemos que el jueves sea una fiesta, seamos capaces de devolverles un poquito, como dije antes, de lo que ellos nos dan y que todo el mundo en el Teatro Concha Espina, que se quedará pequeño como en todas las ediciones, como en las últimas ediciones, pues que sea una fiesta y que todo el mundo salga por lo menos satisfecho y contento de que el Ayuntamiento y el jurado les ha tenido el reconocimiento.